Sí, la otra cirugía que me tocan ahora, para ponerme la piel aquí más suave, porque está medio durito todavía, y me van a abrir, lo debo aquí, para que me miren la diferencia, se me van a abrir ese espacio ahí, y después de ahí, un día adelante, estamos aquí vivos, chilling. A un año de la tragedia que marcó su vida, Miguel Feliz habló de su progreso. Mentalmente, es un poquito complicado, porque todavía pienso mucho y tengo pesadillas todavía, y me tengo que recordar de esto, todos los días, todos los días, todos los días. ¿Hay algo que tal vez hacías antes, que ahora no lo puedes hacer? Bueno, yo no puedo trabajar con cosas pesadas, como antes, pero al paso, yo aún no he buscado otra cosa. Las quemaduras en su cuerpo, incluyendo las de sus brazos, muestran el trauma que vivió el pasado 4 de junio del 2017, cuando se dirigía hacia su casa. Si recuerdan, Feliz se había involucrado en una persecución policial, que lo dejó ardiendo en llamas al tiempo que fue agredido por policías de Jersey City. Las imágenes las dimos a conocer primero aquí en Univision 41. Me comentabas que tenía tatuajes en ambos brazos, pero solo quedó un pedacito. Me quemaron, la mamá me quedó este, que es el ángel. Yo tenía Miguel Ángel Jr., fue mi hijo. Bueno, se quitó el Miguel, se quedó el ángel y el Jr. ¿El ángel crees tú que te protegió esa noche? No, no me gusta pensar eso. En cuanto a los policías que lo golpearon, dice que no siente rabia contra ellos. Lo que sí quiere ver es que se haga justicia. Los cuatro agentes se enfrentan numerosos cargos por agresión, incluso intento de asesinato. La próxima cita en corte será el 13 de julio. Soy Giselle Tejeda, Noticias Univision 41.